Para cualquiera de ustedes que esté enamorado y no se atreve a disincionar Usted va a agarrar esta canción que yo estoy escribiendo Recientemente, oiga bien, esta canción Si usted le canta esta canción a una mujer y ella no le dice que sí Mejor la le dice de ahí y desaparece Oiga, 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 que no me cita, oiga, oiga Desde la matriz hasta la tumba Desde la cuna hasta la navidad De besar noches enteras, de amarela y marelas Con una vida novedad Desde lo más alto de los cielos A lo más profundo del inmenso mar Quiero dormir toda la vida Abrazado a tus costillas Por toda la eternidad Ay, mi chula, chula, chula Ay, mi santa, santa, santa Tú a mí me tienes loco Tu olor a mí me encanta El espíritu, el espíritu, el pedente Me separa de ti y solo no vuelte Eres la locura de mi vida Veo el sol en tu sonrisa Desde la matriz hasta la tumba Desde la cuna hasta la lápida De besar noches enteras, de amarela y marelas Con una vida novedad Desde la cuna hasta la tumba Desde la cuna hasta la tumba A lo más profundo del inmenso mar Quiero dormir toda la vida Abrazado a tus costillas Por toda la eternidad ¡Eso! 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 ¡O pie en el celular! ¡Fueña! Y le dicen Esta canción está pegada En el clima Así, en el silo de sitio Por esta radio la tapa fuerte Y le hay que pagamos un chucuazo toda hora Que se ha llevado en la noche ¡Gracias!